Viva la FAI y la CNT, luchemos hermanos contra los tiranos y los reguetes. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. En los tiempos de Rivera y Torquemada, los pachistas los querían matar. Aliados con naciones extranjeras, como Italia, Alemania y Portugal. Empezaremos con el trono y acabaremos con el terreno, que se le anime al maquero, al servicio del poder. Viva la FAI y la CNT, luchemos hermanos contra los tiranos y los reguetes. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. Si los puras y frailes supieran la marisa que van a llevar, oirían al coro gritando, libertad, libertad, libertad. Viva la FAI y la CNT, luchemos hermanos contra los tiranos. Viva la FAI y la CNT, luchemos la suerte de la infraria. Viva la CNT, luchemos la lluvia como la canción de la traves. A para la parsón, la mediación, luchemos con el sirdo y laerin. A para la cesta y la cosa, la iglesia, tiene nuestra preferencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo